Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-112-20. En el kiosco más cercano y disfruta de todos los beneficios de ser Movistar prepago. Promo valida en Argentina del 1 del 11 al 31 del 12 del 2020. Más info en www.movistar.com.ar barra legales barra promociones barra alta bienvenida. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información ingresá en www.bancoprovincia.com.ar El Banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Garbarino es más de lo que imaginás. Comprá cuando quieras y desde donde quieras. Eligiendo la más amplia variedad de categorías. Aprovechando los beneficios y los servicios que ponemos a tu alcance. Ahora Garbarino es mucho más de lo que imaginás. ¿Extenés? Cuando puedas viajar, la posada Morada de los Ventos te espera en Pipa. La mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. www.morada2ventos.com Morada dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Pareciera que las empresas tienen necesidades distintas, pero en realidad todas tienen la misma. Estar conectadas. Por eso te presentamos Infinite. Un nuevo servicio con switch automático entre red fija y móvil para que tengas una conexión continua en todo momento. Conocé más en telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp. Tu partner tecnológico. Más información en www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Argentina Sociedad Nacional de Malicia Moro de Justo 50 Cava. UIT 30639453738 ¿Querés recuperar tu sonrisa? Consulmed te ofrece atención integral de primera calidad en todas las especialidades. Con guardia las 24 horas. Contamos con clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Y una red profesional en todo el país. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Busca nuestro WhatsApp en www.consulmed.com.ar Y conocenos en nuestras redes sociales. Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. Ya empoderada, muy buenas tardes. Una nueva edición y es de las últimas, ¿no? Del primer lado, Juancito. Por favor, pymes empoderadas. Muy buenas tardes. Bueno, como usted dice, usted es el capitán del arco. Si dice que es una de las últimas. Seguimos, sí, ¿no? Yo estoy al pie del cañón. Yo soy el remo, remo, remo. Usted dice remen, remen. Y Juancito el esclavo va. Vale, pues yo no tengo problema. Lo que usted me diga, el número uno es otro. Se hace lo humilde. Es terrible. No, no, no me hagas. Te digo, vos sos el número uno. ¿Cuál es el problema estar acá remándolas? El 21 estamos acá, el 21 estamos firme. Vamos. De estatua. Y hoy vamos a compartir un programa espectacular y delicioso porque tenemos para charlar de la música con un emprendedor. Yo me imagino, y lo tengo al viejo acá. Che, Jorgito. Cuando el D me te dijo, che, me encanta tu abogacía, tu contador, vos sos banquero, me encanta todo lo tuyo. Pero yo me voy a dedicar a la guitarrita. Contame, contame, contame cuál es la sensación. Presentá, presentá, por favor, presentá. Para que nos entiendan, para que lo entienda la gente, por favor. Soy Jorge Ramírez, el papá de Ignacio, contador público nacional, con posgrado en la Administración de Empresas en el S de Chile. Trabajo en bancos del año 1981, fui CEO del Boston, fui CEO del Superbiel, soy vicepresidente del directorio del grupo Superbiel. Y, bueno... A ver, hay una cosa que yo tenía claro ya cuando Nacho definió la carrera. Yo ya sabía que no me iba a estudiar nada vinculado con mi actividad. Pero sí le reconozco un tema, y le robo, es una anécdota, pero como para darme pie. En Nacho, la primera aproximación a la música que tuvo a nivel familiar fue cuando a los 13 años, y para que se pongan en contexto, un hijo divino, pero tendencia a colgarse mucho, digamos, le dijo a mi mujer, mamá, quiero aprender a tocar el bajo. Fui a averiguar, acá en el otro cuadro del colegio, un lugar que se llama Williams, las clases de bajo son todos los días martes a las 5 de la tarde, y sale tanta guía por clase. Y mi mujer, para que se ni era la idea que tenía de música, le preguntó, ¿qué es el bajo? Porque mi mujer no tenía ni idea. Cuando Nacho me cuenta a mí, mi pregunta fue parecida, pero un poquito distinta, que le dije, ¿por qué elegiste bajo? Porque en general los chicos de CEDA eligen todos, guitarra, lentes o baterías. Y ahí me demostró que tiene una beta de análisis estratégico que algo de la genética pasó. Porque viene y me dice, es que cada vez quedan menos bajistas en el mundo. Mirá qué interesante. Claro, me pareció fabuloso la definición, porque el tipo se veía a los 13 años y había hecho toda una glencia de mercado y había dicho, yo, ¿dónde hay? Menos ofertas, me meto. Jorge, tuve la suerte de trabajar un poco en el mundo de la música, obviamente desde el marketing, desde la producción, y conocí a Badalá, que es un bajista argentino, que, por ejemplo, un día estaba con Espineta y gente de Cerati en Miami, y lo pasó caminando Guille Badalá, que es uno de los mejores bajistas del mundo. No, estoy haciendo gira de Cheguén, porque había terminado de grabar con Luis Miguel los bajos, y aparte estaba, no sé qué, del tributo a Queen lo había contratado, y, o sea, los bajistas, y si son buenos, obviamente, son súper requeridos en el mundo, y tenemos acá en Argentina, no tengo el gusto de haber escuchado a Ignacio, pero tenemos uno, Badalá y Guillermo Adalá, lo piden las estrellas, para que les grabe bajos para sus discos, o para que hagas giras todo, es argentino, o sea, argento 100%. Y la esposa Nerina es bajista también, es mujer, y el hombre y la mujer, el matrimonio son los dos bajistas. Mira, bueno, ahora va a hablar Nacho, ¿no? Pero déjame contarles una cosa a ustedes, que son a los dos Ramírez, y a Carlito Contino, que es de arriba también, no sé, a Carlito, ¿no? Y Héctor, no sé si... ¿Quieres hablar de la B, todo eso? No, no, no hay momento, no hay momento, no hay momento. Yo voy a contar un caso... Ah, perdón, perdón, perdón. No, no, voy a contar un caso muy parecido al de Nacho, que tal vez no lo sepan, ¿me escuchan bien o me querés decirme? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Claro, parecía que se había coquilado. Es el de Poncio. ¿Sabían lo que pasó con Leo Poncio? Es un recontra caso. Leo Poncio estaba en el Zaragoza y jugaba de cuatro y era capitán. Y él vino a River por menos plata de la que ganaba en el Zaragoza, donde era ídolo, y puso una condición en su contrato. Yo vengo por menos plata, pero quiero jugar de cinco. ¿Por qué? Hizo la misma lectura que Nacho. dijo en el nuevo fútbol el cuatro y el tres están empezando a sobrar porque hay defensas que tienen, que empiezan con tres jugadores y generalmente ponen al dos que juega de dos y de cuatro o ponen al seis que juega de seis y de tres. ¿No? Y cada vez hay más doble cinco. Entonces, para cuando yo me retire, quiero estar en una posición donde haya dos y no en una posición donde puede no haber uno. O sea, fíjate qué interesante y bueno, cosa que pasó, ¿no? Y Poncio es doble cinco, ¿no? En realidad. Así que Nacho, ahí tenés como para sumarle algo con el club de tus amores a una decisión que podrías haber inspirado en Poncio o al revés. O Poncio se inspiró en vos, digamos. Algo así. De hecho, te tiro una trivia muy graciosa, Claudio. Bueno, ¿qué tal? Me presento hoy, Ignacio Ramírez, compositor de bandas sonoras. No sé si te acordás, Claudio, pero cuando nos conocimos allá por el año 2013 y tuvimos la reunión ahí justo en la entrada, ahí en microcentro, no sé si te acordás, pero vos me contaste exactamente la misma historia de Poncio. Ah, bueno. Cuando me contó y todo, yo me la acuerdo perfecto, ¿eh? Bueno, mirá qué bueno, volver a encontrarse con esa historia desde un lugar parecido, digamos, ¿no? Siempre, y tantos años después. Qué bueno, Che, así que entonces la decisión estratégica de ir al bajo era porque había pocos bajistas y vas a tener una oportunidad más grande de jugar. Era porque había pocos bajistas y además yo estaba por arrancar a tocar en una banda de punk que se llamaba Los Zándanos. Teníamos unos clásicos, unos timones, teníamos, era ruido, era punk, punk, sucio, catarro, pero eran temones y componíamos bastante bien para tener 15, 14 años, pero yo me acuerdo que cuando se acercó uno de mis amigos a decirme, che, mirá, estamos por arrancar a armar una banda y nos falta bajista, no hay bajista en el colegio y no conocemos a nadie que toque el bajo y eso es como agarrar el toro por las astas y algo parecido me pasó cuando hice el shift en mi carrera, aprovecho, bueno, que está mi queridísimo padre que junto con mi mamá me apoyaron muchísimo más que nadie a lo largo de toda mi carrera, pero yo siempre recuerdo los primeros años de facultad, bueno, obviamente siendo difíciles para cualquier chico, pero a mí venía mi padre y me preguntaba ¿qué querés ser vos el día de mañana? ¿a qué te querés dedicar? y yo no tenía ni idea, yo decía quiero estudiar música, quiero tocar la guitarrita, sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿a qué te vas a dedicar? no tengo ni idea y eso fue hasta que estaba a la mitad de mi carrera en tercer año ya, bueno, justo el año en que nos conocimos que fue cuando me empecé a meter en todo lo que es el ambiente de la sonorización de los medios, bueno, mis primeros pasos fueron en cortinas. lo interesante es que ganaste una beta de negocio muy interesante, dale, metete con la sonorización porque me gusta mucho. Sí, aprovecho igual para citar, metiste ahí la cortina que te hice para principio de año, ¿te acuerdas? Sí, la estábamos buscando acá, excelente, bueno, yo me acuerdo que cuando estábamos con Limón y Limonada, que hicimos un par de cortinas, yo ahí me empecé a meter más en el lado de la producción y dije, che, me está gustando mucho hacer esto y a la par yo tenía la enorme pasión que tuve desde que yo tenía cinco años, que mi papá es testigo, por los videojuegos, yo desde que tengo conciencia que me encanta gastar horas y horas y horas sentado en la computadora jugando y todo y llegó un momento en el cual fue una epifanía y yo dije, me gustan mucho los videojuegos, me gusta muchísimo la música, ¿por qué no me dedico a hacer música para videojuegos? y honestamente me pasó exactamente lo mismo que contamos hace un rato lo de los bajistas y la como la cantidad precaria que había de bajistas en mi zona en ese momento en mi facultad no existía, no había nadie que se quería dedicar a hacer música para videojuegos, todo lo que la industria ¿qué tiene de diferente la música para videojuegos? nunca había prestado atención a la música de videojuegos bueno, es una diferencia abismal que es principalmente la música para medios para películas para series es lineal y la música para videojuegos no, es interactiva porque decide perdón depende única y exclusivamente de las decisiones del jugador a lo que va a estar pasando la música acompaña a lo que va haciendo el jugador exacto te lo pongo en ejemplos muy básicos si vos estás en una zona de exploración salís afuera en un jardín y estás explorando caminando la música tiene que sonar y tiene que sonar en loop repitiéndose 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 hasta que el jugador decida salir de esa zona decide no sé entrar en el castillo ponele y ahí se apaga la música de exploración y empieza la música del vals claro un vals que se escuchaba de fondo por ejemplo qué maravilla y eso es con programación se hace eso eso se hace sí con varios programas que se titula el proceso se titula implementación y middleware que es básicamente bueno agarrar la composición en sí que tiene que estar compuesta exclusivamente para que loopee bien y no haya clics ni stutters ni nada y eso después se implementa en un programa como puede ser FMOD o WISE y eso después se exporta al videojuego mismo claro Ignacio te hago una consulta hay posibilidad de de esos temas que más allá sean interactivos para diferentes fragmentos del juego te doy el caso del FIFA viste que de repente la música que utiliza en el FIFA después la escuchás en la radio la escuchás en una disco la escuchás en un remix o sea de sacarlo para seguir agrandando en Spotify obviamente o sea de sacarlo del juego como para que trascienda las fronteras de la consola si lo que tiene el FIFA como también eran juegos viejos como el Need for Speed el Tony Hawk y todo eso es que no tiene banda sonora original son más clásicos está sostenido por canciones ya existentes entonces en el Tony Hawk agarraban canciones de Blink782 de Green Day de Rans y NoFX canciones ya existentes que no fueron creadas para el videojuego y te lo ponen de fondo en el FIFA cuando estás en el menú te ponen todas canciones modernas y también es también muy gracioso porque yo en las épocas que jugaba al FIFA yo consideraba FIFA como un Spotify porque era una manera para mí de conocer nueva música música que no era tan conocida acá Claudio hace mucho que no me dicen viejo esperá que voy a llamar a mi nena de 8 para que me defienda y lo insulte y le diga mi papá no es viejo ya la llamo dame un segundo con el vino ¿no tenías todo esto? lo único que digo es jugar a mi nieto con esto horas horas días enteros y bueno lo veo a mí me aburre muchísimo todo eso para mí es interesante empezar a sentir la banda sonora en juego ¿no? el paradero ahora que te veo acá el real le abran los mic ahí vos tenías digamos te pusiste reparaste vos que sos tequi reparaste en la música en la banda sonora de un juego por ejemplo sí en eso de que son loops bueno uno se da cuenta aunque es muy sutil pero no soy especialista en el tema ni sabía que había gente especializada en hacer ese tipo de música digamos ¿no? y puedo preguntarle Ignacio Ignacio solamente juegos o también exploraste otros ámbitos por ejemplo una publicidad o una película o a un cantante o un disco no sé porque no sé conozco gente Eduardo Frigerio por ejemplo que hace que trabaja en el mundo de la producción de música como vos pero tal vez hace ringtones o para TikTok o para no sé canales de televisión o para o muchos o para empresas el ex marido de Andrea Frigerio por la cual lleva el apellido para Telefe bueno conozco Tuiti González bueno toda gente así del ambiente de la música que son del lado tuyo del lado de la producción ¿has explorado otras cosas o solamente te enfocas en los juegos? Sí por supuesto bueno como dije antes mis comienzos en la producción en la zonalización de medios fue componiendo cortinas para los programas de Claudio empezamos con limón y limónada el que hacíamos con Claudio Suncho Vicky y después vas a contar dale dale ok ok bueno y a lo largo de los años y es medio por ahí está mal llamado y visto como trabajo de mercenario pero también es un poco lo que uno encuentra y lo que uno consiga yo a lo largo de mi carrera incluso hasta el día de hoy no trabajo únicamente con videojuegos sino he trabajado en series en telenovelas dramáticas chinas que tienen millones y millones de visitas a lo largo de todo el mundo eso es uno uno de los proyectos más más grandes en los que me ha tocado participar he trabajado en películas he trabajado en cortometrajes extranjeros nacionales y también estuve bueno estoy desde principios del año pasado ayudando asistiendo y componiendo junto con un pianista argentino llamado Matías Bakonsky estamos haciendo un disco titulado Epocal que es de piano con orquesta acompañándola y es así épico bien rimbombante bien grandilocuente como bandas sonoras compuestas como las de Hans Zimmer y demás y esto es un disco que va a ser lanzado próximamente que lindo que bueno mira que interesante ahora yo le digo que ya que lo tenemos en punta cuando inauguré mi museo cuando reina inauguré mi museo le dije a Nacho si se animaba a hacer el tema oficial del templo del otro partido mi museo martes deportivo que le diré dos tips bueno obviamente tenía que estar vinculado con el deporte pero también tenía que estar vinculado con con lo que es un museo con el arte y uno percibe que el museo está asociado a la música clásica digamos o sea vos te imaginas que entras al museo del prado y que va a haber un tipo tocando el violín bueno miren lo que pasó y miren como fue creada este tema oficial del templo del otro partido vale a ver lo tenemos un silencio un silencio ¡Gracias! 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 A mí se me fue la piel de gallina, ¿no? Porque uno empieza con la música clásica y después, claro, cada uno pone el bracito como quiere, ¿no? Es decir, esto ya fue con el River Play y ya le hubo, pero bueno, lo interesante es que quedó mágico, ¿no? Porque de alguna forma uno puede mezclar esas dos cosas. ¿Cómo sale una idea así, Nacho? Bueno, no sé si te acordás, yo había compuesto este, que es un tema de variaciones Beethoven, no me acuerdo qué número, si lo tiro, lo voy a pifiar, pero con vos nos habíamos sentado a hablar y habíamos dicho de qué manera podíamos fusionar la música clásica con lo que se vive, con los cánticos de cancha y demás, que si bien, a ver, yo habiendo presenciado partido de fútbol en el exterior como en Europa, es muy lindo, es muy maduro y todo, pero los cantos de cancha de Sudamérica sobre todo, los de Argentina, no le gana, o sea, nadie le gana. Y no sé si te acordás, estaba este y estaba otro. No, no, lo tenemos, lo tenemos. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, tenemos los dos. Es que ese agarré un cuartete de cuerdas de Haydn para después hacerle la transformación en los cánticos de cancha y de hecho es gracioso porque el otro tiene como un fading, como que va creciendo la hinchada, la tribuna que va cantando. Fue un proyecto muy divertido ese. Ahí lo estamos preparando, a ver si lo podemos poner. Como era más largo, me dice Martín, pongo uno de los dos, pero es muy largo y no lo puede pasar, no lo estamos pudiendo pasar. Pero bueno, pará, ponelo en el link para aquellos que están enganchados para que lo puedan, lo podemos poner y lo ponemos en nuestra red también. Bueno, ¿cómo se gana Guita con esto? ¿Hasta ahora todo lindo o sigue bancando el banquero? No, bueno, uno hace lo que puede. A ver, yo como les comentaba, no solamente me dedico a hacer música, sino hago todo lo que es el desarrollo de audio. Hago lo que es el diseño sonoro, efectos de sonido, voiceover, hago mezcla, producción, mastering, arreglos. Y cada uno de esos procesos de trabajo tiene su remuneración. Y a decir verdad, sobre todo en el exterior, todo lo que es la composición y creación del audio es algo que está bastante bien pago, y sobre todo afuera, es algo que está muy bien visto. También está, bueno, no sé si saben, está también, bueno, cuando uno registra las canciones, uno cobra las regalías. Los derechos de autor. Sí, los derechos de autor y todo. Que para esto hay como distintos niveles para cada industria, para los de las películas, es algo que es bastante conocido y que sucede. En el ambiente de los videojuegos es algo que lamentablemente hasta ahora no se ve tan reflejado hoy en día, porque a la hora de firmar un contrato con una empresa, con una compañía que desarrolla un videojuego, una de las cláusulas que te piden es todos los derechos pertenecen a la empresa. Claro. Un dato que no me parece menor para un programa de negocios como es el nuestro, es cómo es la repartija estándar, obviamente después hay variaciones, entre lo que es un libro y un juego. Pero, miren qué interesante, un libro, el 50% por el que te contrata, ¿no? El editorial te contrata al autor, ¿no? El autor se busca una imprenta y se lo hace, porque ese es muy común ahora, pero después no tenés canal de distribución, no entras en las librerías. Pero hagamos de cuenta, un libro tradicional, la editorial se lleva más o menos un 50%. El retail, o sea, el Jenny, el Ateneo, el Cúspide, se lleva un 40% y el autor un 10% del precio de tapa. A ver, un 10% que si es Coelho tal vez es un 12% y te adelantan cuatro libros, pero no es que Coelho cobra un 80% y cualquiera de nosotros en un libro cobramos un 10%. De última cobrará un 12% y le adelantarán, Guita, por cuántos libros van a vender, pero esa es la variable. Ahora, en un videojuego la cosa es más o menos al revés. Digamos, el desarrollador se lleva la parte del león, el desarrollador del juego. El Sony o el EA Sport, el distribuidor, se lleva un 40% o un 30-40% y después el retail es la parte menor, digamos. O sea, cómo cambia entre lo que es crear un libro y crear un videojuego. Lo interesante es cómo empezás vos a jugar ese partido dentro del desarrollador, cómo hacés valer la música. Ahí es un tema también, es un gran desafío. Sí, la verdad es que sí, bueno, ahí es como que juega, ahí está en juego lo que se ve en cualquier proyecto, que es cuál es el arreglo que tenés, si es un proyecto, un videojuego independiente o que está siendo distribuido y desarrollado por una empresa grande. Pero por lo general, a menos que sea un deal, un trato, o sea, una estafa, todo lo que es la parte artística, la parte sonora y demás, se lleva una buena porción. Una buena porción por lo menos como para poder sostenerse. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos en un ratito donde nos vas a contar si vos tenés que transformar tu emprendimiento en una empresa, ¿cuáles son las piezas que te faltarían? ¿No? O sea, la creatividad la tenés vos, los contactos los tenés vos, el estudio los tenés vos, bueno, ¿qué te falta? ¿Te falta el que maneje la guita? ¿Te falta el que, no sé, bueno, ¿cómo se arma una empresa desde el lado de un creador? ¿No? Vamos a hablar en un ratito, nada más, en esto que es Empimera 2. Pymes Empoderadas, vamos a la tanda, Claudio. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Con medios y los números de la suerte, con los resultados de las quimielas recién sorteadas. En la ciudad a la cabeza, 8.392, en provincia, 7.812, Córdoba, 1.994, Santa Fe, 5.804, Montevideo a las 3 de la tarde, 256 y Entre Ríos, 2.780. Oficiado por Confitería San José, Alverde y Morgion, Tomataderos. Carnicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alverde. Informática Congreso, Avenida de Mayo, 1264, locales 11 y 23. Los mejores precios de puertas y ventanas, los tiene Multipuertas, Rosa 101, Lomas del Mirador. Fueron los números de la suerte, por Ecomedios AM 1220. Volvemos después de la última, 21 a 30 minutos. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En un FIS vamos a cuidarte. En un FIS venís a encontrarte. ¿Extranés? Cuando puedas viajar, la posada Morada de los Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Iberacín, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. www.moradadosventos.com Morada dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Y volvemos, volvemos. Volvemos, volvemos acá en Pymes Lados. Pymes Empoderadas. Y había dejado una pregunta pendiente, me parece. Para Nacho Ramírez. Si tuvieras que armar, transformar el boliche en empresa. ¿Qué te falta? Tenés que armar el equipo. A ver, dale. Te falta un 5, te falta un 3. Bueno. A ver, primero y principal, un Marcelo Gallardo es alguien, es un tipo de mentor y un asset en el equipo que no te puede faltar nunca. Que puede ser cualquiera de los miembros. De la parte creativa, de la parte directiva y demás. Así están arañando el éxito. Acá tenés a 10 senatores que te dicen que ellos te arman los procesos. Mirá, que es nuestro experto en temas de ISO 9001. Mirá, ya empezó a trabajar en Atlas. Imaginate el bolongui que tiene en Atlas. Lo tuyo es nada. Es un juego de niños. Bueno, entonces, vamos con Gallardo. Después necesitas algún árbitro que te dé penales. Pero dale, vamos con Gallardo. Vamos con Gallardo. No, bueno, a ver. No, Claudio, yo decía para arañar el éxito. Así les va bien siempre. Voy a tomar como ejemplo directo mi empresa, Howcraft Studios. Sí. Que está formada, bueno, principalmente por mí y por mi colega y gran amigo David Stillman. Que lo conocí en mi máster, allá en Berkeley, en Valencia. Sí. Que él, siendo hijo de un empresario bastante conocido y bastante importante en el estado de Utah. Él creció con una crianza y educación muy de empresario, de businessman. Entonces, el tipo tiene una cabeza a la hora de organizar, a la hora de hacer una bajada de línea, de armarte spreadsheets, whiteboards, todo. Todo lo que es la parte de organización y directiva la tenemos cubierta gracias a él. A ver, lo sumo al padre. Jorge, ¿sería el CEO Go? Es difícil encasillar los roles tan tradicionales. Yo te diría que es, a ver, son pymes, ¿no? Entonces, al ser pymes, el pymes no es un CEO. El CEO te abre la puerta, viste, tiene que cargar cajas, etc. Yo te diría que él se dedica más, David se dedica más a la parte organizativa de cómo manejar los trabajos que ellos hacen. Nacho quizás está más en la parte creativa, se complementan muy bien los dos. Y por ahí Nacho tiene una meta más comercial que la que tiene David. Digamos, Nacho está más, digamos, lo contó antes de las novelas chinas. Lo consiguió él, a fuerza y por tanto, con un ex, con un alumno de Berkeley, un chino que vive en Los Ángeles. Y que el pibe produce la música para lo que sería casi ángeles chino. Y que, bueno, aunque haya un punto de rating, debe ser, son 150 personas. Entonces, bueno, esa parte yo te diría que la maneja más nacho. Pero si quisieras, es un CEO, en la definición quizás más que se usa en la Argentina, que es alguien que está en las operaciones. Porque cuando vos miras la definición del CEO, en general el CEO hace lo que el CEO no hace. Entonces, depende del perfil que tenga el CEO, es la definición de lo que hace el CEO, ¿no? Pero si lo medís como un tal y que se maneja más la parte de operaciones, sí, yo creo que le cabría esa definición. Sí, a mí me tocó, como te decía antes, por ejemplo, trabajar con Tuiti González. Y Tuiti González que arma, la verdad, la parte estratégica, creativa, es un genio. Pero él no hacía el contacto, digamos, comercial ni con los clientes. Entonces tenía un manager y tenía una persona de administración. Y el manager, ¿viste? Como los cantantes, bueno, Tuiti tenía su manager que hacía los negocios. Y tal vez los contactos le llegaban a Tuiti. Pero él no quería, o sea, en ese momento, por lo menos nosotros hicimos un disco con él y todo, él no quería estar en el relacionamiento ese del negocio, de la entrega, del dinero, de todo eso. Entonces, digo, tengo un manager que hace eso y eran asociados, no sé cómo trabajaban. El problema de ellos está en el estudio El Pie, que es de Lerner. Y de hecho, es bastante común encontrar compositores de bandas sonoras, sobre todo en la industria de Los Ángeles, compositores de bandas sonoras con managers y representantes. Claro, claro, buenísimo. Es algo realmente bastante común, porque como la industria es tan masiva y hay tanta oferta y tanta demanda, necesitas como alguien que te haga una bajada de línea ahí. Igual, más allá del manager y del representante, jamás deja de estar en primer lugar la importancia del meeting one on one, de ser vos tu propio benefactor de contactos. No, no, y las marcas, por ejemplo, Sony quería hablar con Twitty, más allá estaba el manager, todo por la parte creativa, estratégica, no sé, las cuerdas de Terán, que ellos querían, no sé, las cuerdas de, bueno, porque lo recomendaba Twitty, o sea, toda esa parte era, el foco estaba puesto en vos, digamos, en el creativo. Después, más allá que vos tenés perfil comercial, como tu padre le indicaba, lo interesante de esto era que más allá, independientemente que tengan el que hacía la parte de manager, representantes, comercial, administración, siempre el número uno era el creativo, porque, bueno, es la mano que se busca, porque eso después llega al audio, ¿no? Es lo importante. Carlos, a continuo, ¿se buscan generalmente profesionales con características así? ¿Como la de Nacho? ¿O son pensados para entreprener, o son formateados para entreprener, y las compañías dicen, mira, prefiero comprar la música y no traerle un loco de esto que me voy a dar vuelta a toda la compañía? No, no, en general no buscan entreprener, porque en el mundo corporativo, bueno, acá el papá seguramente lo conoce, estos perfiles, digamos, son disruptivos, no es cierto, algunas compañías lo han intentado, tengo alguna experiencia con casos de este tipo, y finalmente se incindió como un organismo independiente, porque son tantas las normas, los procedimientos, las prácticas, los compliance, que tienen una compañía así, digamos, de carácter corporativo, que son como corset que le van poniendo a la creatividad, al desarrollo, a la innovación. Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Cómo que contratás gente? A ver, yo creo que Carlos tiene razón, te diría que muchas empresas estamos cambiando, estamos intentando hacer el cambio, yendo hacia algo que se llama la metodología agile. Al final del día lo que hace es, te tira abajo todas las estructuras, y como bien puso el dedo a Carlos, el drama que vos tenés es cómo ensamblás todo ese esquema con los compliance, la regulación, el cumplimiento de determinadas normas, o requisitos, o estándares mínimos internos, y al mismo tiempo no matan la creatividad, digamos. Entonces, hay varias empresas que están intentando hacer el cambio, nosotros en el Superbio venimos hace tres años trabajando en el proceso, con una masería importante en cantidad de células ágiles desplegadas sobre la compañía, pero es un proceso de cambio difícil de llevar adelante, porque en general los trabajos que más cambian son los de los gerentes. Entonces, en los niveles gerenciales es donde se te genera mucho nivel de resistencia, y es precisamente los que vos necesitás porque te ayudan a conducir el cambio, digamos. Entonces, hay un desafío con ese tema. Dani, senatore, si tuvieras que pensar en un emprendimiento como el de Nacho, que lo esbozó, ¿no? Digamos, no tenés tanta información. ¿Qué tipo de procesos le propondrías? Hoy vamos a hablar con Daniel, va a traer a gente en sus 30 minutos de fama, del Oktoberfest, que ellos hicieron la certificación del Oktoberfest, y, por lo cual, ahí tenés un caso también medio bizarro, digamos, ¿no? O distinto, o disruptivo. ¿Qué cosas tendría, vos sentís, así, con poca información como la que tenés, que se podría ordenar? No. ¿Qué tal de la frescura de Nacho de poner a Beethoven y después un pedacito de los borrachos del tablón, digamos, no? Sí, nosotros, a ver, lo primero que digo es no romper la creatividad, porque romper la creatividad, romperse el corazón de esa empresa. Entonces, a partir de ahí, empezar realmente a escribir lo que Nacho quiere conservar como conocimiento, no otra cosa. Y el resto, que nazca, que crezca y que fluya. Es así, en muchas empresas, en el doctor pasó eso. El doctor, no podíamos gobernar todo, no podías impedir que alguien... La gente se mame, claro. Claro, ¿qué va a hacer? La gente va a mamarse, ese es el espíritu de la dieta. Va a mamarse, ese es el espíritu. Claro, pero pará, pero fíjate, los procesos te hacen, tengamos más baños. Bueno, diste la tecla, te lo va a contar Berti hoy cuando se sume. Es así, fue ordenemos, para que no sé qué es el vecino, ¿qué hacemos? Ponemos más baños y le marcamos como el ganado, ¿por dónde tiene que ir? O sea, no rompe la creatividad. Lo que sí es limitada, la venta, no sé, en ese caso, perdón Nacho, no me meto, pero la venta de algo en el baúl de un auto, eso se limitó, se ordenó, pero no se perdió la creatividad. Creo que en las empresas, nosotros trabajamos para varias empresas de publicidad, donde hay muchos creativos, y lo primero que sintieron fue, no nos vengas a poner reglas, porque acá durás un minuto. Claro. Entonces, la entendimos rápido y no pusimos reglas, pusimos a ver qué hacían, nada más, y qué se podía escribir, qué querían guardar. Sí, Nacho, contá un poquito de tu experiencia en TGA, que es una compañía local, local creada por un emprendedor. ¿Vos cuánto llegaste tenés? Yo tengo 28. Ah, otro viejo para Tomás. Sí, claro. Porque Tomás tiene 20. Tomás Zolanetti, y contá qué pasó, digamos, ¿no? ¿Cómo llegaste? Bueno, cómo llegué, vos ya sabés, pero para los que no sepan, cuando yo terminé mi posgrado en Berkeley, Valencia, yo estaba en planes de hacer lo que estoy haciendo ahora, de aplicar para la visa de artista, para irme a trabajar a Estados Unidos. Y cuando volví de vacaciones, durante un mes, mes y medio, me puse en contacto con Claudio para decirle que uno de los requisitos era conseguir artículos que hablarán de mi carrera como artista. Me consiguiaste una nota en DBZ, ¿era? Sí. En el portal. Y me pasaste el contacto de Tomás, me dijiste que era un chico joven que estaba arrancando recién con su empresa de Gamification, llamada TGA, de Gaming Agency. Yo no tenía ni idea lo que era Gamification. Bueno, nos escribimos, nos juntamos a comer en la rosa negra. Nos juntamos a comer en los octavos de final de River Racing. Y yo, justo cuando lo estaba esperando, justo lo expulsa en a Poncio. Justo cuando llegó Tomás. Y después hubo un penal, ¿no? Hubo un penal para River después de ese partido, ¿no? Es que no. Es que no. Bueno... Bueno, para cerrarte rápido lo de Tomás, me comentó que se estaba incursionando mucho a lo largo del mundo. Esto del tema de la Gamification, que es aplicar procesos de entretenimiento en conceptos y lugares que no tienen nada que ver con el entretenimiento. O sea, hablando entre nos, es desarrollarle un juego, un videojuego móvil o de evento presencial a cualquier empresa. Y hemos trabajado... Bueno, nos pusimos en contacto y recién el año pasado empezamos a trabajar más de la mano. Ya trabajamos en varios proyectos. Los que te puedo mencionar son Sorpresa Trivia, de Nestlé, en Chile, que en el primer día de lanzamiento estaba en el top 26 de apps más descargadas de todo el país. Y nada, bueno, también trabajamos en un videojuego titulado Enlazados para Telefónica, que fue un videojuego creado para un evento de Telefónica en el cual venían los chicos, venían estudiantes y aprendían acerca de telecomunicaciones y demás. Después también este año, en plena pandemia, trabajamos en un juego llamado Usuaria DXP para la empresa... ¿Vos conocés a Usuaria? Sí. Bueno, Usuaria, cuando ya se empezó a levantar la cuarentena, empezó a llevar a cabo distintos eventos. No me acuerdo en qué hotel, pero eran eventos presenciales. Y nosotros desarrollamos un juego del evento donde había minijuegos como Trivia, Verdadero o Falso, y también tenías un hub en el cual vos manejabas un personaje en 3D y te acercabas a los distintos stands. Tenías ahí una grilla con todos los horarios de todas las charlas que se daban. Y es el primer videojuego que se desarrolló para un evento así de conferencia empresarial. El primer video en la historia. Y lo hicimos con TGA. Qué raro. Mirá, ya casi nos tenemos que ir, pero la tengo a Flor Uruchana. Flor, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Muy bien, vos. Bien, muy bien. Flor, que durante muchos años trabajó en el City, ahora desde hace varios, y tiene su propio emprendimiento vinculado con el Mindfulness. Nacho, ¿preparaste alguna vez música relajada? Por ejemplo, Flor, tirale un riff. Le vamos a dar un riff para que no se sienta. ¿Qué música volviera a tener? ¿Qué es lo que vos querés generar cuando es una clase de música? En realidad, no, para la clase específica de Mindfulness no se usa música, pero sí después se agregan algunas meditaciones sobre las aplicaciones. De hecho, Disney lanzó el AnimaSend, consta que son solo sonidos e imágenes como para relajar a la familia en su totalidad. Pero ahí está, a ver, se puede usar el bajo. Me perdí toda la media hora primera de la nota de Nacho, me hubiera encantado escucharte. Pero ahí serían sonidos que inviten a bajar un cambio. Sonidos etéreos, se les llama. Se juega mucho con lo que es bajar la frecuencia. Bueno, esto es algo más técnico y teórico. No, 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 pero... Pero hasta ahora, a ver, toda la música moderna que conocía está afinada y creada en la frecuencia 4.40 Hz. Y se suele bajarlo a 4.32 para que suene un poquito más grave. Pero, bueno, hay todo un estudio detrás de eso, de que la frecuencia 4.32 tiene ondas binaurales. Nunca me metí demasiado en eso, pero es una industria bastante interesante. Y hay muchísima oferta en la industria de composición para meditaciones, composición para playlists de Spotify. Pero eso son, tenés que componer dos horas de música. Dos horas de un sintetizador haciendo... Así y está flotando. Sí, ya casi si nos viene el programa encima, pero, o esta hora, ¿por qué no me contás? ¿Dónde ves oportunidades? ¿Dónde olfateás oportunidades para meditar música? ¿Dónde está el negocio hoy? Y en la industria de los videojuegos. 100%. 100% porque es la única industria que va a seguir creciendo y, a ver, puede cambiar todo, pero hay 500.000 variaciones de eso. Tenés juegos para cualquier cosa. O sea, y un videojuego no es sentarte en la play a jugar al FIFA. Un videojuego es el arcade, ¿viste? Que estaban en los 80. Un videojuego es el celular. Un videojuego es irte a un evento de fundación telefónica para aprender y tener los juegos ahí. Un videojuego es los juegos de la computadora, los juegos de todas las consolas. Un videojuego es realidad aumentada, realidad virtual. Y, ¿quién te dice el próximo paradigma? ¿Cuál va a ser el próximo paso evolutivo en la tecnología para los videojuegos? Nunca se sabe y eso es lo mejor. Es una industria que está en crecimiento y en desarrollo. ¿Cómo es la trazabilidad de esto? ¿Vos tenés al desarrollador del juego y vos adaptaste música? ¿O a veces puede ser al revés? Genial, ¿es que esta música podemos meterla en un juego? No sé, ¿cómo es el jueguito ahí? Bueno, es bastante más común que esté el juego o la idea ya desarrollada y que venga el desarrollo para el desarrollador y te diga, mira, tengo esta idea. ¿Qué te imaginas? O te dice, che, quiero contar esta historia. Necesito estas referencias. Claro. Y ahí te da más posibilidad de crear, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hasta ahora yo nunca jamás he escuchado de un caso en el cual un compositor se acerca a un desarrollador, le dice, compuse esto, y de ahí, en base a eso, el desarrollador crea un juego. ¿Puede existir? Por supuesto. No, pero está bien, pero me dejaste, digamos, no es que, che, toma el juego y pone la música, sino, mira, quiero desarrollar esto, eso, ahí quería ir yo. Mirá, porque si no, digamos, vos podés meter la cuchara incluso cuando se está desarrollando el juego. Sí, 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 son en las etapas tempranas lo que se da mucho musical. Fantástico. Nacho, a ver, a ver, nos vamos con un tema tuyo, ¿te parece? Vale. Qué bueno. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. ¡Gracias!